Efectivamente, arrancamos este jueves 3 de marzo la primera entrega del año del correspondiente al programa Notino de Tamaulipas, que marca el gobernador Ejillo Torre Cantú aquí en Nuevo Laredo. Atendemos todas las colonias de aquí en nuestra ciudad con más de 25 mil beneficiados. Arrancamos esta entrega a partir del 3 de marzo, la concluimos el 3 de abril, respetándolo el periodo electoral que tenemos próximo, ¿verdad? Entonces, pues arrancamos para que la gente que reciba este beneficio esté al pendiente de su domicilio, para que dejo sus despensas, la van a llevar a su domicilio, ahí la van a recoger, y nada más, avisarle a la gente que esté al pendiente. El programa se reactiva a partir del mes de agosto, pasando el periodo electoral, entonces por eso sí queremos hacer mucho hincapié, queremos ser muy respetuosos en el periodo electoral, entonces pues sí, pasando el periodo electoral, reactivamos el programa nuevamente. Sí se le platica, en el momento que se le entrega la despensa a la persona, se le platica que va a volver a recibirla pasando el periodo electoral, para no evitar problemas legales, más que nada. Es cada tres meses al año se recogen, se entregan al beneficiario cuatro despensas en el año, para así le den seguimiento a todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!